En SNS Noticias queremos que usted vaya conociendo poco a poco los términos para las elecciones municipales que se van a desarrollar el próximo 7 de febrero. En esta ocasión quisimos conocer lo que opina la población, qué conocimiento tiene de lo que es un síndico y un consejo de distrito. Escuchemos lo que nos indicaron algunos de ellos. El síndico para mí es la persona que llega a trabajar por el distrito que le corresponde. Pongamos el distrito primero de SNS para que coordinen las ayudas a las comunidades. ¿Y el consejo de distrito? El consejo, ya es que apruebo, o sea, lleva las que llevan ahí, que se aprueba, que no se aprueba, que todas esas cosas que presentan las comunidades. Pongamos solicitudes de trabajo en la consejera. Para un apoyo ahí al presidente, para el alcalde, apoyo al alcalde. ¿Ha escuchado hablar de los consejos de distrito? Sí, claro, pero nunca he puesto mucho cuidado. ¿Sí? ¿Qué son? Ya son los que sirven para la municipalidad, para arreglos de caminos. Y según usted también, ¿qué es un consejo de distrito? Ya es donde se reúnen para ver todos los problemas de los pueblos. Y es que precisamente muchas personas como ellas, algunos conocen o conocen muy poco de cuáles son las funciones de un síndico y un concejal de distrito. Veamos la siguiente información. ¿Qué es un síndico? Funciona como presidente del consejo de distrito. Le toca dar a conocer ante el consejo municipal los acuerdos tomados en los consejos de distrito. Puede hablar en las sesiones municipales, pero no vota. ¿Qué es un consejo de distrito? Miembro del consejo de distrito, todos los distritos, sin importar su población, eligen cuatro concejales más el síndico. Estos se reúnen una vez al mes en la escuela de la comunidad o en algún salón comunal, o en el peor de los casos, en la casa de alguno de los concejales. Pueden crear proyectos distritales y enviarlos al consejo municipal por medio del síndico para ser votados. En el caso de Pérez Celedón posee 11 distritos, por lo tanto, en las próximas elecciones municipales se elegirán a 11 síndicos. En SNS un noticias, por supuesto, vamos a seguir brindándoles a ustedes estas cápsulas informativas. Y a partir de la próxima semana también vamos a estar dándoles a conocer a ustedes quiénes son los 10 candidatos a llegar a la alcaldía del cantón de Pérez Celedón. ¿Cuáles son sus proyectos y además las iniciativas que tienen para este cantón?